Los Ángeles, señores, en la Expo Hondureña USA 2023, ya ha iniciado este evento y miren, me encanta porque muy concurrido, ya están viniendo los hondureños, así que vamos a saludarlos a nuestros compatriotas que están acá. ¿Cómo están? ¡Déjense bien! Muy felices de que ustedes estén visitando por acá. ¿De qué parte de Honduras? De San Pedro Sula. San Pedro Sula. Sí, sí, nos encanta. ¿Hace cuánto tiempo en los Estados Unidos? Oh, más de 40 años. Sí, mucho tiempo aquí, gracias a Dios, hemos logrado algo. Y también vamos a Honduras siempre seguido, cuando podamos, mi esposa y yo, siempre visitamos y siempre los vemos a ustedes, porque HCH es... ¡Esta es la casa HCH! ¡Eso! Envíen saludos a su familia. Saludos para San Pedro, a mi primita Mercedes, que la disfrute. Bueno, vénganse por acá, vamos a seguir, Cesarito, saludando a nuestros compatriotas que están llegando a esta expo hondureña, donde ustedes pueden ver que está abarrotado de compatriotas hondureños, además de los diferentes stands que están ofreciendo sus productos. ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias por la oportunidad que nos da HCH de mostrarle al mundo, porque estamos en una ciudad cosmopolita, donde nos visita todo el mundo, que Honduras tiene buenos productos. Así es, Honduras bien representado. Vean por acá, vamos a seguir conversando con más personas que se encuentran por acá. ¿Cómo está? Hola. Muy bien, gracias. Muy bien, aquí, disfrutando de lo nuestro. Así es, de lo nuestro, de lo que nos representa. Exacto, claro que así es. ¿Cuál es su nombre? Elvin Giovanni Núñez. Elvin, ¿hace cuánto tiempo ya en los Estados Unidos? ¡Uy, unos 15 años ya! ¿15 años? ¿De qué parte de Honduras? De Santa Rita Lloro. ¿Desde Santa Rita Lloro? Así es. ¡Viva Lloro! Desde Santa Rita Lloro, señores. Y cuéntenos, ¿con quién anda aquí en la expo? Con mi familia, mi esposa, mi hermano, allá está, por allá anda él. Con toda la familia. Así es, disfrutando un momento. Invite a todos los hondureños que están aquí en Los Ángeles que se vengan para acá. Claro que sí, le hacemos la invitación a todos los catrachos que están por aquí alrededor de Los Ángeles que se vengan a disfrutar un momento en familia agradable, a disfrutar de la comida, de las bebidas hondureñas y de todo. Bueno, gracias. Los dejamos para que sigan disfrutando del evento. Y miren esta hermosa, mi chiquitita, que está también representando la belleza. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Brittany Velázquez. Brittany, ¿y cuántos años tienes? Ocho. Ocho años. ¿Y cómo te sentís de representar también la belleza hondureña? Bien. Y miren, aquí en Los Ángeles con el traje típico de nuestra hermosa patria a Honduras. Por acá, ¿usted es la mamá? Yo soy su abuela. ¿Usted es la abuela? Sí. ¿Cuál es el nombre de ella? Brittany Velázquez. Ahora, ¿cómo se siente usted? ¿Hace cuánto tiempo en los Estados Unidos? ¿Y cómo ustedes hacen para no perder su identidad y su amor por nuestra patria? Bueno, para todos, muy buenas tardes. Tengo 30 años en Estados Unidos. Trabajo para el hogar de ancianos de la Lima Cortés. Siempre he tenido este amor para mi país y lo seguiré teniendo porque ya están mis raíces y se las hemos expulcado a nuestros nietos. Y nosotros trabajamos para el hogar de ancianos de la Lima Cortés. Le estamos poniendo una planta eléctrica, la cual ya la pusimos, pero todavía tenemos una deuda de 5.500 dólares, porque la planta costó 11.000. ¿Ok? Y mientras nosotros podamos... Pero qué bonito, qué bonito esta actividad que están haciendo, que ustedes acá están apoyando a compatriotas ahí en Honduras. Sí. El Comité de Fiestas Patrias Honduras, con todo el apoyo de ellos, nosotros tenemos esa labor. Y después de esto, nosotros pensamos seguir ayudando al hogar de ancianos, porque son los más desprotegidos de nuestro país y los que más necesitan. Gracias, gracias. Lo dejamos para que siga disfrutando. Nosotros seguimos en estos recorridos, César. Seguimos compartiendo con más compatriotas y mostrándoles a todos ustedes un poco más de la expo. Hola, Expo Hondureña USA. Les invitamos para que desde ya, pues cada uno de los compatriotas que están, que se vengan para poder disfrutar. ¿Cómo le está pasando? Hola, H, papá. ¿Cómo le está pasando? ¿De qué parte de Honduras? Del hoyo, Etehu. De Etehu. ¿Saludos para quién? Para todas las maras, Etehu. ¿Y a su familia que le está viendo? A toda la familia arriba. Y bueno, ¿hace cuánto tiempo está acá, Etehu? Hoy más de aquí que de allá. Ah, bueno, ahí está. Vamos y seguimos conociendo a los diferentes turistas que también y diferentes centroamericanos que han venido a disfrutar. Aquí están también disfrutando y vamos a conversar con ellos. ¿Cuál es su nombre? Pedro Reyes. Pedro Reyes. ¿De qué parte del mundo? Somos de San Pedro Sur, a la colonia satélite, con mucho orgullo. Bueno, ahí están nuestros compatriotas y andan compartiendo en familia. Sí, venimos a compartir. Vivo cerca acá. ¿Hace cuántos años en los Estados Unidos? 23 años. 23 años. ¿Y saludos para su familia? Saludos para mi familia en San Pedro Sula, Jorge Reyes, Rivera, Berta Alicia, Reyes Gutiérrez. Un saludo, con mucho amor. Ahí están. ¿Y son sus hijas? Mi hija. Hermosa, ¿quién quieres mandar saludos? Mi abuela. Mi abuela. ¿Cómo se llama tu abuela? Berta. Berta. Un gusto saludarte. Pero la suegra, ¿pero la suegra? Hondureña. Hondureña. Sí, doña Linda. O sea, se enamoró de un hondureño. Ahí anda mi hondureño. Ahora, ¿qué tienen los hombres hondureños que los definen, que son diferentes? Sí, tienen de todo. Bueno, ahí está. Y seguimos recorriendo. Acá hay diferentes stands, como pueden ver, diferentes actividades, como el Pintacaritas, también muchos emprendedores hondureños. Y acá nos vamos, que la gente acá está viendo la cámara de HCH y quiere saludar. Mi amiga, ¿cómo se encuentra? Gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me la está tratando Los Ángeles? Excelente. Excelente. ¿Saludos para quién? A mi gente allá en Choloma. A disfrutar de hoy, de este día, de Choloma. Cuénteme. A apoyar a mi sobrino, Alivansi. Apoyando a mi sobrino. Véngase, véngase. Venga. ¿Y a quién le quiere mandar saludos? Ahorita a todos de mi barrio, Barrio La Primavera. Bueno, ahí está. Barrio La Primavera. Barrio La Primavera está en Choloma. En Choloma. En Choloma. ¿Cómo la estás pasando? Pues, hasta ahorita muy bien y mucho mejor al ratito que nos subamos al escenario. ¿Vas a hacer show? Sí. Claro, vamos a hacer un show para toda la gente. Ahora, chártanos un poquito así a capela, de lo que viene. Llegó la familia. Gracias, gracias. Llegó el fin de semana y ya quiere bailar. Con sus amigas al día a janguear. Trae unas ganas de ser chica mala. ¡Épale, artistas nacionales que están acá! Bueno, y con este ambiente, con este cariño, con ese fervor que tienen los hondureños, nosotros retornamos a los estudios de HCH Televisión Digital. Gracias a Agentes Atlántida USA. Recuerde, con la tarifa más baja del mercado, lo invitamos a usted que nos está viendo aquí en Los Ángeles, que se venga para acá. Por supuesto, acá en la expo anduleña USA, usted va a poder disfrutar de, por supuesto, el stand de Agentes Atlántida USA, en la 4810 Sunset Boulevard. Véngase para acá, que acá les esperamos y seguimos en esta continua transmisión desde Los Ángeles, en cámaras José Oseguera, porque el vivo está en HCH.